Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día. Si quien quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, que se la hallará. Amén. 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 Toma tu cruz y sígueme, y la salvación te daré. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si se pierde a sí mismo, no sirve de nada. Amén. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará. Amén. 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 Está AMD. Toma tu cruz y sígueme y la salvación te daré.